Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Un saludo muy cordial aquí de nuevo con ustedes retomando a San Pablo en nuestro camino del Nuevo Testamento siguiendo los caminos, acompañando a Jesús por sus caminos no olviden que si tienen alguna preocupación, algún interés, alguna pregunta pueden escribir a caminosintro.gmail.com Hoy vamos a ver algunas de las cartas de San Pablo vamos a comenzar quizás con la carta más conocida junto con la de los Corintios que es la carta a los Romanos San Pablo pues escribe también una carta como la vamos a ir describiendo muy importante a los fieles de Roma El Evangelio de Pablo, es decir, el de Jesucristo, el que está anunciando San Pablo continúa expandiéndose fuera de los límites de Israel y ya no se queda solamente en Israel y en Grecia sino que pasa a la península itálica y concretamente a Roma donde el apóstol y rabino va a explicar cómo es el misterio de Jesús con diversas facetas Pablo, rabino y apóstol, testigo y evangelista comunica ahora la persona y la obra de Jesús Cristo en la capital del Imperio Romano como la solemos llamar la ciudad eterna saboreó la carta enviada por Pablo posiblemente desde Corinto en ella los cristianos van a observar una gran profundidad teológica así como también los métodos y procedimientos los recursos técnicas judías de este que además es un maestro un pastor y un gran predicador no olvidemos la metodología judía que había aprendido a los pies del rabino Gamaliel en la lejana Jerusalén y él va a utilizar incluso algunos textos del Antiguo Testamento de acuerdo a la metodología rabínica la carta a los romanos es quizás o más que quizás completamente el escrito más teológico de Pablo se trata de una densa carta escrita con el rigor de alguien que sabía de los avatares del evangelio de los procesos de la predicación y de la catequesis cristiana Pablo siempre lo fue y aquí lo demuestra un enamorado de Cristo y esta carta por otra parte es un llamado también a la catolicidad porque se dirige no solamente a los que vienen del judaísmo sino también a los que vienen del paganismo incluso en el capítulo 9, 10 y 11 hay una llamada de atención a los cristianos venidos del paganismo para que no olviden que también los judíos los judeocristianos los que sus compañeros también que vienen del judaísmo pues vienen de la misma fuente de donde nació el cristianismo el evangelio es una fuerza de Dios que obra la salvación de todos los creyentes el evangelio es la revelación de la justicia de Dios y su acción salvífica se comunica a cada creyente esta carta por otra parte es uno de los documentos más importantes del cristianismo primitivo es el único escrito de Pablo dirigido a una comunidad no fundada por él Pablo supera así los límites que se había impuesto la carta a los romanos muestra elementos diversos en su estilo en un momento pareciera que está dialogando en otro momento parece que está discutiendo en otro momento da la impresión de que está haciendo un tratado teológico pero lo importante es que es el escrito más impresionante y de mayores consecuencias para la historia de la iglesia y del dogma incluso en la historia de la iglesia la carta a los romanos pues ha sido motivo de gran estudio por parte de muchos padres incluso de aquellos que a lo mejor cuestionaron un poco al cristianismo incluso teólogos posteriores como es el caso de Lutero el escrito está bien estructurado los primeros cristianos encontraron en esta carta una fundamentación lógica para desvincularse del judaísmo cosa por otra parte contraproducente porque pudo inducir a dejar de tener presente la unidad del antiguo y la nueva alianza y sobre todo la manera de pensar y escribir del apóstol el judaísmo paulino pues influyó en muchos escritos neotestamentarios muchos de esos autores pensaban en hebreo en arameo aunque hayan escrito en griego la mayoría de ellos tuvieron en cuenta la forma de expresar el contenido de la fe cristiana a partir del antiguo testamento y esto lo recuerda Pablo sobre todo como ya mencionamos en los capítulos 9 10 y 11 de la carta a los romanos la iglesia de roma recibió el evangelio como buena noticia de salvación y es normal que ante el anuncio sugiera pues la comunidad cristiana el inicio se debió quizás a una colonia judía que habitaba en la ciudad eterna y estos judíos se convirtieron al cristianismo y prevalecieron en número a los cristianos que habían venido de los gentiles Pablo escribe a los gentiles que también conviven en la ciudad de roma la roma que conoce Pablo era la mayor ciudad del imperio romano llena de vida como todas las ciudades mediterráneas estaba abierta a todas las corrientes de ideas y pensamientos la riqueza acumulada en los primeros siglos antes de cristo había cambiado el modo de vida si los pobres permanecían pobres y los ricos privilegiados a todos sin embargo se ofrecían facilidades y distracciones en roma existía la élite y la plebe y había muchos grupos étnicos que generalmente eran conocidos también como los peregrinos y peregrini es decir residentes extranjeros a quienes se denominaba también paroi coi es decir que habitaban en las casas roma llegó a tener más o menos hacia mediado del siglo primero antes de cristo casi un millón de habitantes Pablo escribe esta carta en griego y no en latín es importante ¿por qué en griego y no en latín? porque el latín se iba imponiendo poco a poco pero el griego el griego popular el griego de la coine era el lenguaje que se iba aprendiendo se iba estudiando en todo el imperio donde ahí deviene pues el latín Pablo dirigió su escrito a los inmigrantes griegos parlantes de la ciudad o sus descendientes y sabemos que la gran mayoría de los epitafios rayados y pintados encontrados en las catacumbas judías de Roma estaban escritos en rom en griego por tanto era una de las lenguas era una lengua que se hablaba con mucha frecuencia no solamente en Roma sino en todo el imperio la carta a los romanos ha constituido junto con la carta a los gálatas el primer punto de referencia en la polémica entre católicos y protestantes como ya lo indicamos porque Lutero va a ser un gran estudioso sobre todo de la carta a los romanos y luego algunos otros teólogos como Karl Barth va a estudiar tanto la carta a los romanos como la carta a los gálatas como ya lo indicamos y así se marca en el capítulo 16 versículo primero de la carta a los romanos esta se escribe desde Corinto la ocasión es el viaje apostólico de Éfeso a Jerusalén a través de la Macedonia y Acaya ya reflejado en el capítulo 19 del libro de los hechos después de la revuelta de los de los plateros mencionada también ahí en ese capítulo del 19 del libro de los hechos Pablo deja Éfeso pasa por Troade y llega a Corinto y esta ciudad griega es muy querida por el apóstol y allí permanece tres meses luego vamos a hablar de la carta a los corintios y vamos a hablar de Corinto que era una ciudad muy importante por ser un puerto por ser un lugar de una especie de encrucijada y allí pues desde allí se difundió mucho el cristianismo fue durante la permanencia de Pablo pues en Corinto desde donde escribe la carta a los romanos en la primavera del 57 o del 58 la carta retoma de manera más serena y sistemática el mensaje de la carta a los gálatas sobre la justificación por la fe que Pablo considera como su evangelio consciente del peligro que amenaza a la iglesia de dividirse en dos comunidades una de carácter judeocristiana y otra de carácter pagano cristiano el apóstol señala la unidad de la revelación en el antiguo testamento y en el evangelio él menciona las promesas infalibles concedidas a Israel y su papel en la historia de la salvación ya lo mencionamos esto aparece sobre todo en el capítulo 9 10 y 11 y antes ha hablado pues de todo lo que significa el fundamento de la vida cristiana con la teología del bautismo la teología de la vida según el espíritu y todo lo referente pues a la herencia que se ha recibido desde Adán hasta Cristo Roma era la capital del imperio y desde allí pues se iba difundiendo todo este evangelio de Jesús el motivo de la carta es establecer un primer contacto con la ciudad de Roma para así preparar la llegada que él cree cercana como lo dice en el capítulo 15 de la carta a los romanos por eso nada más natural que exponer a los romanos la problemática y la solución que Pablo aporta es decir su evangelio capítulo 2 versículo 16 el evangelio como proclamación de cumplimiento del designio salvador es decir la persona de Jesucristo sumo salvador el hijo de Dios el salvador el evangelio es el centro de los escritos llamados paulinos el apóstol acentúa en esta carta dos aspectos importantes en primer lugar anuncia la proclamación del hecho redentor el evangelio de Pablo proclama tres grandes anuncios la persona de Cristo como hijo de Dios capítulo primero la justificación de la fe es decir la obra de la redención que es hecha gratuitamente por la muerte y resurrección de Cristo capítulo 3 al 8 y la incorporación de los gentiles al misterio de la salvación como un hecho real que aparece en los capítulos 9 10 y 11 y en segundo lugar el otro dijéramos el otro punto de interés de Pablo es que ese hecho redentor se ha realizado conforme a las escrituras el apóstol acude a las escrituras como prueba como confirmación como promesa como profecía y prefiguración Pablo empieza a pensar en la iglesia universal de la que Roma va a terminar siendo la sede o ya comenzaba a ser la sede sencillamente porque era la capital del imperio donde desde donde empezaba también a irradiarse hacia otras partes de ese mismo imperio el apóstol escribe a la comunidad para comunicarle las grandes líneas del evangelio que con tanto ardor predicó y del que se hizo el heraldo por excelencia en el marco del nuevo testamento cuando Pablo escribe la carta a los romanos se trata de una comunidad floreciente y el apóstol tiene presentes a los judíos conversos y a todos los gentiles que han llegado a la fe cristiana la presencia de judíos en Roma es muy anterior a los inicios del cristianismo pero también el número de judíos que se convirtieron al cristianismo pues influyó notablemente en la creación de esta nueva presencia del cristianismo en Roma no sabemos quien introduce el cristianismo en Roma pero una decena de años después de la muerte de Cristo tenemos noticia de que ya había cristianos en una o varias sinagogas ¿por qué? porque venían sobre todo del judaísmo inspirándose en el modelo de organización judía los cristianos se constituyen en comunidad que se reúnen en lugares diversos sobre todo en las casas por eso se habla de la iglesia que está en las casas porque eran los lugares de reunión y posteriormente con motivo no solamente de las persecuciones sino motivos prácticos pues las catacumbas fueron los lugares de reunión también de los primeros cristianos la carta a los romanos tiene una estructura muy peculiar porque va desarrollando a través de esa estructura todo un contenido teológico es uno de los escritos más densos ciertamente y la fe es la actitud cristiana que conduce a la justicia el gran tema de este escrito Pablo argumenta con su maestría como rabino y judío y demuestra a partir de la escritura la verdad de su mensaje para todos los seres humanos tanto judíos como gentiles y la estructura de la carta de los romanos es muy fácil porque se va delimitando a medida que se va leyendo el escrito los lectores leen y vislumbran las partes las subdivisiones los motivos literarios y las claves de lectura también se determina los recursos los procedimientos los patrones literarios los marcos donde se inspira el autor la estructura de la carta a los romanos es ofrecida desde muchas hipótesis por muchos autores y de forma variada pero vamos a presentar la siguiente estructura tendría tres grandes partes la primera que habla desde el capítulo primero hasta el capítulo ocho el desarrollo del evangelio es decir el anuncio del evangelio con sus consecuencias el bautismo la vida nueva la transformación la justificación la segunda parte que habla en los capítulos nueve al once hace una referencia a que tanto para los judíos como para los paganos venidos al cristianismo se trata de una historia de salvación y la tercera parte que va desde el capítulo doce hasta el final describe la vida cristiana como norma de comportamiento la forma como se vive el 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 como se debe vivir el cristianismo por eso muy fácil ustedes pueden perfectamente ir viendo a lo largo de este de esta carta como se va desarrollando estos tres momentos que ya indicamos el evangelio los primeros capítulos hay ahí también toda una catequesis sobre el bautismo la vida bautismal el camino la incorporación al misterio cristológico el evangelio de jesucristo que es anunciado pero que transforma y que transforma de tal manera que ya no hay ni judío ni griego como lo va a decir san pablo en otra oportunidad sino que ambos grupos que vienen de diversos sitios pero que se unen a través del misterio de cristo forman parte de la historia de la salvación y luego pues vienen algunas otras indicaciones de cómo se debe organizar la iglesia cómo se debe organizar la vida cristiana vamos a por razón de tiempo pues pasamos también a ver ahora la carta primera y segunda a los corintios corinto es una ciudad muy importante pablo que es amigo de los caminos de los viajes apostólicos pues se encuentra también en grecia y visita la ciudad de corintio la primera carta a los corintios es uno de los textos más completos del nuevo testamento pablo está dirigiéndose a una comunidad que él ha evangelizado que es de la cual es un apóstol a través de su mensaje de cristo jesús y encontramos algunas características propias de este singular escrito la primera carta de los corintios también en la segunda ya pablo ha madurado como pastor y ha creado esta comunidad no solamente ha anunciado el evangelio sino que la ha creado su teología en este momento es más equilibrada y plural y abierto a todos los problemas dificultades y todo lo que entraña buscar para vivir mejor el mensaje y la obra de jesús por otra parte su apostolado es una exhortación constante a la caridad pablo que se apoya en la teología de la cruz evangeliza a la comunidad que debe vivir el ideal de la caridad para eso incluso hace el elogio de la caridad en uno de sus capítulos concretamente el capítulo 13 que constituye la norma de oro del creyente y pablo se presenta como un pastor genuino y responde a las cuestiones de la comunidad cristiana la ciudad de corinto ya dijimos era muy importante cuando hablamos de la ciudad hemos de distinguir dos periodos el primer momento cuando fue destruida por los romanos y luego la refundación como colonia romana hacia el 44 después de cristo corinto era una ciudad bueno muy muy renovada cuando llega pablo es una ciudad que tiene dijéramos con una una característica muy peculiar porque une dos mares está dentro de dos mares ello permite evitar la navegación a lo largo del cabo malé y ahí también allí una otra característica y es que es un lugar de encuentro una especie de encrucijada como lo fue también filipo la la comunidad a la cual pablo le va a dirigir una carta muy especial la carta a los filipenses pablo sobre todo busca aquellos sitios donde es posible hacer una expansión durante la primera centuria de la era cristiana corinto era una ciudad a la que emigraban gente venida de todo el mundo al menos el mundo cercano egipto siria los judíos y otras razas de italia colonos griegos con diversas culturas credos y religiones incluso allí se encuentra el famoso templo de afrodita cuando pablo llega a corinto se encuentra una moral laxa era una especie de babilonia si pudiéramos hablar en estos términos una una ciudad con mucha corrupción con mucha laxitud moral tan es así que había un proverbio que hablaba de vivir una forma disoluta la vida disoluta era vivir a lo corinto es decir vivir de forma laxa y la expresión de de platón hace referencia a que era una ciudad prostituida pablo toma contacto con corinto hacia el año 49 perdón hacia el año 49 aparecen los judíos quizá como primer grupo en el en corinto ya en el año 50 de nuestra era Aquila o Aquila y Priscila que ya estaban en la ciudad asociados a la a la sinagoga y allí donde encuentran con un evangelista cristiano itinerante llamado pablo que es con él con quien van a construir la la primera comunidad valiéndose por supuesto de la sinagoga la carta canónica tal como la tenemos en el canon del nuevo testamento es una respuesta a una carta que pablo había recibido en éfeso de la iglesia de corinto y es posible que esta carta haya sido personalmente entregada por la delegación que lo encontró a él la comunidad desea un juicio del apóstol y pablo va dando ese abanico de respuestas desde la palabra de dios por ello da observaciones y matices nuevos a problemas que necesitaban corrección por ejemplo la existencia de partidos en la comunidad apolo pablo otros grupos está en el capítulo primero al capítulo cuarto de la carta y trata del asunto de la inmoralidad del incestuoso en el capítulo 5 los juicios cristianos en tribunales paganos las costumbres carnales en el capítulo 6 de la primera carta a los corintios las tendencias modernas en las mujeres en el capítulo 11 la observancia irregular muchas veces en la cena del señor y como él recuerda que hay que hacerlo con dignidad con sentido de comunión porque es una tradición grande que se ha recibido capítulo 11 y luego el significado de la resurrección que marca la vida y la identidad del cristiano en el capítulo 15 también se propone una colecta para las necesidades de los hermanos de Jerusalén esta carta nunca ha sido cuestionada las ideas el vocabulario y el estilo son fundamentalmente de Pablo y Pablo en esta primera carta a los corintios la estructura con las siguientes los siguientes elementos ya en cierto modo los mencionamos la lectura del escrito induce al siguiente perfil literario nosotros lo vamos a indicar para que ustedes después en sus casas cuando vayan leyendo la primera carta a los corintios pues sepan que va teniendo dos grandes momentos una primera parte después de la introducción donde habla de situaciones concretas que hay que superar la división es decir los partidos en la comunidad cristiana cuando se debe vivir en unidad atender a los problemas de inmoralidad que en este caso era la situación del incestuoso también la corrección a los fornicarios algunos casos de inmoralidad y la asistencia a los juicios en tribunales paganos esto va a plantear en la segunda parte algunas cosas importantes una reflexión sobre el matrimonio y el celibato en el capítulo 7 luego todo lo referente a la carne sacrificada a los ídolos en el capítulo 8 hasta el 11 el comportamiento de las mujeres en los lugares públicos capítulo 11 la celebración digna de la cena del señor al final del capítulo 11 lo referente a los dones y los carismas en el capítulo 12 al 14 y el tema de la fundamento de nuestra fe como es la resurrección para luego el capítulo 16 dar algunas noticias y algunos saludos yo quisiera antes que pasar a la segunda carta a los corintios dar un indicativo porque en la carta a los corintios perdón nos encontramos muchas veces con alguna referencia que aparentemente podrían hablar de un antifeminismo de Pablo cuando más bien era todo lo contrario cuando Pablo y voy a hacer dos referencias habla de que las mujeres deben callarse en la asamblea no significa que deban guardar silencio sino que no deben imitar a las mujeres sobre todo dedicadas a la prostitución o a una vida fácil que se la pasaban gritando en el ágora y gritando en las diversas asambleas la mujer debe estar ciertamente atenta para no identificarse ni ser identificada y por eso también las mujeres que se dedicaban a la vida fácil y a la prostitución que no llevaban el velo Pablo le dice que la mujer debe llevar el velo y lo dice no porque esté en contra de las mujeres sino para defender la dignidad de la mujer cristiana la mujer que se ha identificado con la resurrección de Cristo que no puede ser comparada con la mujer de vida fácil que de las cuales se conseguían muchas muchas en Corinto acuérdense que Corinto ya lo dijimos era una ciudad laxa y había mucha prostitución y una de las razones por la que había prostitución era por ser una ciudad dijéramos de tránsito de encrucijada y también porque iban llegando gente que consideraban que la prostitución podía ser hasta un elemento religioso como era el caso de los cananeos hay una segunda carta a los corintios que es una compilación de varios fragmentos y la materia de la carta es compleja a veces cuesta descubrir un plan seguido pareciera una carta enigmática sin embargo a pesar de las muchas hipótesis que pueden darse algunos no es disparatado considerar la segunda carta a los corintios como una unidad una unidad que va respondiendo a los diversos problemas pero también al crecimiento de la comunidad cristiana Pablo funda a Corinto y se complacía de la existencia de la comunidad que para él era un testimonio viviente gracias a cual podían en Corinto recibir el mensaje de Cristo cuando Pablo redacta la segunda carta a los de Corinto hace un gesto apostólico marcado por todas las circunstancias que lo han inducido a intervenir nace así la carta que él quiere enviar y que forma parte de su correspondencia con la iglesia de Corinto tiene como autor a Pablo como destinatario a los corintios muy bien y es una compilación auténtica de Pablo y reconoce el crecimiento reconoce también las responsabilidades reconoce también aquello que va a tener como dijéramos como objetivo la vida de los de los corintios una de las realidades más acuciantes en este escrito son las intromisiones en la comunidad de misioneros judaizantes que trabajan para demoler el prestigio conseguido por el apóstol la realidad de nuestro escrito es como sigue Timoteo volvió de Corinto a Éfeso pero no traía buenas noticias porque el escrito de Pablo había surtido poco efecto el primero el apóstol va a Corinto y no consigue nada incluso ocurre algo desagradable en la asamblea dice que en el capítulo 2 versículo 2 versículo 5 de la segunda carta a los corintios uno se levantó y lo insultó ofendiéndolo gravemente la estructura de la carta a los corintios la podemos ver de la siguiente manera después de leer la segunda carta a los corintios percibimos que hay tres partes diferenciadas la primera que va del capítulo primero al 7 Cristo es el gran sí de Dios del cual surgen tres ministerios el de la nueva alianza el ministerio apostólico y el ministerio de la reconciliación el de la nueva alianza que lo realiza Jesús el ministerio apostólico que es el que está realizando Pablo y sus otros compañeros sucesores también de ese mandato del señor y el ministerio de la reconciliación que ya le corresponde a toda toda la iglesia la segunda parte habla de dos narraciones referidas a la colecta a favor de la iglesia madre de jerusalén capítulo 8 y 9 y luego la tercera parte que se llama la carta de las lágrimas en la que la autoridad del ministerio apostólico se manifiesta en la debilidad como él siendo débil como él siendo pequeño pues es un servidor un servidor del evangelio de jesucristo segunda corintio es la más personal de las cartas grandes de san pablo quizás la carta a los filipenses va a ser mucho más personalista más dirigida más cariñosa pero esta carta segunda a los corintios pues tiene de las cartas a los primera a los corintios la carta a los efesios la carta a los romanos tiene una connotación muy personal aún prescindiendo de las apasionadas explicaciones orientadas por completo a la propia defensa y a la polémica nunca más rica en enseñanza profunda sobre los fundamentos los objetivos supremos y las consecuencias morales de su evangelio en ella nos sale al encuentro por todas partes la personalidad del apóstol un amor ardiente una intensidad en su forma de ser que muchas veces da la impresión de ser airada su afable interés por el orden de las realidades terrenas su adiestramiento en los misterios del mundo superior olvidándose por completo de las cosas mundanas pero nos queda sobre todo la impresión de que este hombre está totalmente identificado con su religión y concretamente con su con su comunidad es un escrito que debe interpretarse desde su contenido teológico aunque la historicidad plantee problemas de alguna índole la necesidad de contemplar la teología lleva de la mano su comprensión más profunda y detallada hay tres momentos antes de concluir esta cuarta sesión que tenemos con San Pablo hay quisiera destacar tres grandes ideas que Pablo utiliza desarrolla en estas tres cartas que también se van a encontrar en las otras como la vimos también en la carta de los tesalonicenses la primera que es la más importante el misterio de Cristo el evangelio de Cristo Cristo que es el salvador y esa es la razón de ser esa es la la razón fundamental y sobre todo en esa hermosa presentación de la primera Corintios capítulo 15 donde habla del centro de la realidad fundante de la de la resurrección si Cristo no hubiera resucitado pues va a nacería nuestra fe esto lleva a que quien sigue a Cristo pues se tiene que identificar se tiene que sumergir en su pasión en su muerte y su resurrección y esto nos lleva a una segunda connotación importante y es la antropología es decir el estudio del creyente la antropología cristiana el creyente que es seguidor de Jesús que es seguidor de su evangelio pues lo es desde el bautismo capítulo 6 de la carta a los romanos y luego lo debe vivir de tal manera que con su testimonio debe manifestarse en comunión con los demás para lo cual se hace presente el amor se caracteriza la vida cristiana a través del amor como lo dice la primera carta a los corintios capítulo 13 y en la segunda carta a los corintios también habla de la responsabilidad del creyente en la obra de la salvación sabiendo que es débil como Pablo y que lleva un gran tesoro en vasija de barro y el tercer gran tema que es presentado de diversas maneras la idea de cuerpo la idea de un pueblo orgánico que tiene ministerios tiene carisma y que desarrolla la historia de la salvación que es el tema de la iglesia la eclesía cristo que convoca cristo que llama cristo que transforma que introduce en un nuevo camino de la historia de la salvación a quienes son bautizados los incorpora a su cuerpo y ese cuerpo pues es la iglesia y la iglesia pues hereda y lo vemos muy bien en el capítulo ya lo hemos indicado 9-10-11 de la carta a los romanos hereda la historia de la salvación de la antigua alianza para convertirla en historia de la nueva alianza y abrirse también a la universalidad de todos los tiempos estamos llegando al final de esta cuarta sesión hemos repasado muy rápidamente como ustedes ven y esa es un poco la intención no vamos no 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 teníamos la intención de profundizar sino de dar una visión global de estas tres cartas romanos primera y segunda corintios que constituyen las tres cartas como si pudiéramos hablar así más reconocida más conocida y de donde sale gran parte de la historia de la teología la teología de cristo la teología de la iglesia la teología antropológica de la iglesia pues se basa mucho en la carta a los romanos en la carta a los corintios en la próxima sesión vamos a encontrarnos con algunas otras cartas trataremos de hacerlo sintéticamente pero también la finalidad es que vayamos conociendo al menos por donde van los caminos de las de la escritura del cuerpo paulino les recordamos que si tienen alguna pregunta alguna indicación acudan sin temor a caminos intro intro arroba gmail punto com y no se olviden que el material sobre san pablo será colocado en la página web diosesidesan cristobal punto online o punto online al terminar nuestras clases sobre san pablo los saludamos y hasta muy pronto que dios nos siga bendiciendo la diosesi de san cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de jesús con monseñor mario moronta de jesús de jesús de jesús de jesús 1 450 Gracias por ver el video